El expresidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, criticó este jueves el nuevo gabinete ministerial anunciado por el presidente Nicolás Maduro, a su juicio, esto no traerá solución a la crisis humanitaria que padece el país, ni tampoco cambiará el modelo económico impuesto hasta ahora. Asimismo, aseveró que los nombramientos demuestran su inclinación hacia el nuevo partido de la revolución, Somos Venezuela, y su alejamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Al mismo tiempo, aseguró que las decisiones anunciadas profundizan enfrentamientos entre el ala cubana, que encabezan los hermanos Rodríguez y los otros círculos de poder del gobierno. El diputado, a través de su cuenta en la red social Twitter, argumentó que los resultados de estos cambios serán los mismos corrupción, ineficiencia, clientelismo e indolencia, Borges también destacó que el anuncio hecho por Maduro de «renovación y cambios» sigue en manos de los mismos responsables de la crisis humanitaria que actualmente existe en Venezuela.